Hoy el Arcángel Gabriel quiere hacerte una comunicación celestial. Quiere que sepas que estás en un momento decisivo en tu vida, que es normal la inquietud que sientes. A veces no puedes dormir bien, a veces sientes demasiada hambre, otras veces te sientes con poca energía y algunas con muchísima energía y con ganas de cambiar el mundo. Que dice que es normal. Escucha su mensaje. Estás en un momento decisivo. Estás en un cruce de caminos. Estás en un laberinto y no sabes para dónde ir. ¿Qué decisión tomar? Hace un tiempo comenzaste a sentir que querías materializar diferentes cosas, diferentes experiencias. Y tu mente creadora comenzó a crear y a crear y a crear. Ahora estás llegando a tu vida la cosecha. Estás viendo que hay muchas cosas que te están llegando y no sabes qué elegir y no sabes qué camino coger. Quiero decirte que todo lo has creado tú, que todo lo has atraído tú. Algunas cosas desde una frecuencia muy elevada, algunas otras desde una frecuencia un poquito menos elevada. Pero es ahora donde tienes el poder de transformarlo todo. Así que elige aquello que te planifica. Aquello que te identifica, aquello que es tu marca, aquello que quieres dejar en el planeta para el mayor bien de la evolución de todos tus sucesores. Aquello que pagarías por dejar. Aquello que honra tu divinidad. Ahora, ya lo tienes mucho más claro. Porque te estoy aportando luz divina y claridad en esta comunicación celestial. Te estoy abriendo los caminos y te estoy acompañando adelante. Estás en un momento muy importante de tu historia. Enhorabuena. Enhorabuena.